Cuando te vi pasar, no pude disimular el pensar, baby que linda estas Y pudiste observar, que no me puedo ni aguantar, que contigo hoy quiero estar Y quiero que sea esta noche, baby dame esta noche, no te puedes negar, se que quieres estar Conmigo, y yo contigo, pues que empiece, hay lo prohibido Tu quieres bailar conmigo, 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 conmigo Yo quiero bailar contigo, 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 contigo Tu quieres bailar conmigo, yo contigo, tu conmigo, yo contigo, conmigo Yo quiero bailar contigo, tu conmigo, yo contigo, tu conmigo, conmigo Baby, baila conmigo Y el César yo, Javier Dos Abelino Contigo, tú quieres bailar conmigo, yo contigo, tú conmigo, yo contigo, conmigo Yo quiero bailar contigo, tú conmigo, yo contigo, tú conmigo, conmigo Los niños, tercera generación Ya no fujas más, ven conmigo danza, só será esta noche que você não vai me largar Sei o que você quer de mim, e o que eu quero sentir, ven conmigo esta noche Eu te farei feliz, eu te farei feliz, eu te farei feliz